¿Cómo iniciar un pequeño negocio en 2021? Tras un año lleno de retos, muchas personas han tenido la idea de crear su propio negocio, que no saben por dónde empezar. Si usted es una persona que desea emprender en este 2021, esta serie de videos es para usted. Bienvenidos a Creando su propio negocio. En este episodio hablaremos de cómo encontrar la visión de un nuevo negocio. El 2020 fue un año difícil para todos. El brote de la pandemia creó caos mundial. El COVID-19 atacó no solo la salud de millones, también acabó con miles de millones de empleos. Ya ha pasado un año y el mundo sigue combatiendo, pero la diferencia es que las personas ya se han adaptado a la nueva normalidad y han cruzado la barrera del miedo, que tanto les angustiaba. Como dicen, cuando se cierra una puerta, se abre un universo entero. Y eso es lo que está pasando. La pandemia ha causado que miles de personas empiecen a tener ideas de creación e innovación. Cientos han tenido la idea de sacar su propio negocio. Unos lo han hecho, pero otros siguen con la idea por miedo a entrar en un mundo extraño. Tener miedo no debería ser un impedimento para realizar algo que en un futuro podría ser la fuente de sus ingresos, sólidos para que usted y su familia triunfen en el país de las oportunidades. El mundo de los negocios puede resultar intimidante, pero con unas buenas bases su negocio nunca caerá. La creación de un pequeño emprendimiento siempre debe partir de una visión. ¿A qué me refiero con esto? La idea motivadora formulada de forma positiva, el estado que deseas lograr en su empresa. Con esta visión usted crea la dirección de que su negocio deberá desarrollar. ¿A dónde quiere usted llegar en un futuro con su emprendimiento? Pero, ¿qué pasa cuando no tiene aún esta visión? Cuando se encuentra en cero. Primero, no se desespere. Dicen que las grandes ideas tienen pequeños comienzos. Entonces, el primer paso es construir su visión. Las ideas no pueden ser forzadas, pero se mantiene atento a los símbolos que llegan. Usted podrá encontrar alguna que aclare su mente para iniciarlo. Así, la vida no tiene una visión para esforzarse, para soñar, para anhelar lograr algo. Entonces, ¿de qué serviría hacer este esfuerzo? Obviamente, a todos los sueños hay que darles una visión real. No quiero decir que las ideas sean imposibles de alcanzar, pero para lograrlo hay que dar pasos pequeños, certeros y seguros. Hay que alimentar nuestro espíritu, que es lo que nos mueve a desarrollar su visión. La pasión tiene mucho que ver con la pasión. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque usted sabe y entiende, aunque suene cursi y trillado, lo que un corazón desea conseguir, la visión de su trabajo será más fácil de entender. Y cuando ya lo tenga, amará trabajar en ello, porque salió de usted, usted lo formó, usted lo parió. En general, identificar la idea de un negocio es abordar enfoques aprobados que han funcionado para otros emprendedores. Explotar intereses personales es una de ellas. Existen preguntas que usted se debe hacer para alcanzar esa visión. Una de ellas es entrevistarse. Usted se preguntará, ¿cómo? Bueno, es simplemente es imaginarse a usted mismo en 10 años. Imaginarse qué se ve haciendo, en dónde se encuentra. Otro método puede ser tomarse media hora en la que esté completamente tranquilo y describir en qué le gustaría pasar su tiempo. Preferiblemente, todos los días. También podría mirar su vida hasta ahora y preguntarse, ¿qué quiere ser? ¿Quiénes eran sus héroes? ¿A quién quiere emular, copiar, parecerse? Aunque parezcan preguntas súper básicas sobre su vida, éstas le ayudarán a despejar más su camino. Ahora, dicho esto, vamos a preguntas más del hoy. Pregúntese, ¿dónde quiere estar en un año? Un día de así mismo como hoy, en un año. ¿Qué quiere lograr? ¿Con quién vive? ¿Con quién trabaja? Entonces, después de hacer esto, cree un tablero de visión con imágenes que expresen sus respuestas. Póngalo en un lugar que usted lo vaya a mirar muchas veces al día, el día a día. Esa es su meta. Eso es lo que usted quiere hacer. Entre. Póngalo en su mente, en su corazón. Esto le ayudará a que su subconsciente lo perciba. Aunque no lo vea directamente, esto le guiará a que tome medidas para hacer precisamente eso. Con su propia visión, fijará un ancla fuerte y sin querer le irá dando la dirección de dónde debe moverse. Otra herramienta puede ser examinar reseñas de productos para ver qué es lo que está saliendo, qué es lo que pasa en el medio, qué es lo que está llamando la atención de la gente. Hacer una investigación ayudará a focalizar más ideas y también hacer que fluyan, que fluyan. Algo que siempre pasa cuando se empieza con una idea es que muchas veces la gente se topa con una persona que intentan destruir su plan con malos comentarios, diciéndole argumentos en donde usted no podrá lograr su objetivo. Como todos sabemos, en esta vida nada es fácil y siempre habrá esa persona que intente pisotear sus sueños, pero ahí depende de usted que demuestre todo lo contrario. No se deje, siga adelante en su visión, en su ilusión, en su meta. En conclusión, cuando usted decida encontrar esa visión, estará subiendo el primer escalón para empezar un nuevo negocio y sin darse cuenta estará avanzando y hacer realidad su sueño, el sueño americano. Si le gustó este video, no se pierda el próximo episodio de Creando su propio negocio. Muchas gracias, dele un me gusta a este video, suscríbase a este canal y espere por el próximo. Bendiciones, usted puede.